Música Es un día sumamente importante para nuestra institución hoy porque se está produciendo el acto de defensa doctoral de un docente de nuestra facultad y que será, en este caso, el primer doctor que sale del programa de doctorado de la universidad. Justamente, uno de los programas de doctorado que hemos iniciado, que es el doctorado en Ingeniería, en el día de hoy se va a realizar la primer defensa de tesis de nuestra universidad, del doctorado de Ingeniería, en este caso, de la terminal de Ingeniería de Alimentos. Así que, bueno, estamos en la expectativa, en unas horas más, de contar con el primer doctor de nuestro propio doctorado en el área de Ingeniería. Música